y muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal bienvenidos a otro vídeo más de spiderman es el vídeo número 3 y vamos a ir a visitar a martin lee que es el amigo de tia mei para ver qué nos cuenta sobre las máscaras que en el vídeo anterior estábamos en él como una especie de casa de subasta de las cosas de kingpin que lo habían metido a la cárcel y tal y estaban atracando una peña con una máscara y bastante antigua y tal y este tío es historiador y es como por qué no vamos a preguntarle a ver qué tal ya casi este día el señor lee llegará pronto vale entonces me espero comer algo ah pues nada bien de tranqui estamos de tranquis ah mira esto es donde el episodio anterior vale vale está en su oficina a estas horas y este hombre trabaja aquí en bueno en este en este centro de refugiados no en este centro de la gente sin sin techo vale vamos a ver con este a ver qué dice de las máscaras porque tienen pinta de tener pues ya te digo más años que nada peter puedo ayudarte siento molestarle señor lee mi amiga mary jane es reportera está escribiendo un artículo sobre arte importado y encontró esta pieza quería la opinión de un experto y sé que usted hizo la carrera y quizá esta sea la primera vez que me sirva de algo veamos lo que tienes interesante mira mira qué textura es dónde la encontró bueno no estoy seguro porque qué es una réplica de una máscara de ópera china llevaba años no te va a decir que estaba este símbolo podría traducirse como demonio no va a decir que estaba en el salón de subastas no de kimping de niño mi padre me contaba historias de fantasmas con esa máscara y su símbolo era aterrador peter escucha esta máscara tiene que ver con gente peligrosa sí verdad no hemos dado cuenta la historia cree que corre peligro no lo sé sí por qué arriesgarse este sin sin ganas de ser racista pero los que han atracado son asiáticos y este hombre asiático este hombre sabe algo acordaros quien esté diciendo que se aleja y tal el símbolo del interior de la máscara significa demonio el señor lee se ha asustado mucho nunca lo había visto así hasta ha dicho que deberías abandonar la historia ni hablar crees que el señor lee sabe más de lo que dice no creo que simplemente ha tenido algún flashback raro o algo así tuve una infancia bastante traumática sí tiene sentido así que demonios eh un nombre muy pegadizo de acuerdo tengo que ir a escribir hasta luego vaya que importante ha ido tan bien como podría haber esperado bueno y ahora nos vamos ¿no? que está mirando al empezar la partida donde tiene las ranudas de guardado y tal llevo un 18% ya del juego y he hecho dos misiones contacto llevo 3 o 4 horas jugando contando la exploración que he hecho por ahí que tampoco he hecho tantas llevo 2 o 3 horas o sea tiene pinta que el juego va a ser más bien corto porque imagino que la historia principal la terminará y el porcentaje no llegará al 100% o sea que va a durar unas 10-11 horas no lo he mirado no he mirado la duración del juego pero tiene pinta de que no va a durar mucho vale vale y ahora la máscara completada tengo algo de tiempo antes de que Doc me necesite en el laboratorio vamos a sacar a Spidey de paseo vale hay que hacer un poquito de tiempo ahí la tiene tía May he hablado con el señor Lee y parecía preocupado ¿te has metido en algo peligroso? ah no es una historia que ande investigando no te preocupes le diré que tenga cuidado ay dime que habéis vuelto poco a poco volvemos a hablarnos no quería molestar al señor Lee solo está preocupado en serio me ha impresionado voy a pillar la antena de aquí ya que me venía este barrio sabía que le caías bien admira tu dedicación a ayudar a los demás a ver si está 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 no ah vale está ahí en la policía tienes un buen jefe le diré lo que has dicho te quiero Peter bueno voy a hacerla ¿no? a ver me meto me meto aquí vamos a ver hola Peter soy el doctor Octavius ah hola que tal el cabo taxidor está aquí para una prueba lo había olvidado o sea no lo había olvidado es que llegaré enseguida ay los retrasos empiezan a convertirse en la norma venga Parker tienes que esforzarte más bueno ya que estoy aquí tiene razón como se me ha podido pasar la hora si estábamos haciendo tiempo tío no puede ser que se te haya pasado la hora que el juego lo ha dicho haz tiempo porque no me deja hacer la pero bueno pero vamos a ver escúchame pero seré tonto y yo aquí y es esta me cago en la leche tío y yo diciendo no me sale esto para descodificar y yo en esa antena y era esta joder vale a ver la voy a hacer ya que he venido aquí por lo menos que parguela tío a ver ahí ahí está si por lo menos desbloqueamos esta parte también el distinto financiero vale aquí está la jefatura de policía imagino que salen algunas mochilas y algunos algunos sitios para hacerle fotos a algunos edificios algunos puntos de interés a ver si salen ya que estoy lo miro vale aquí están los puntos de interés la base esta de la guarida de fish vale ahora hay que ir esta es la misión secundaria que está imagino estas cosas la haré y con la misión secundaria y tal la haré mientras streameo en twitch sabes así aprovecho y me dio un paseo y si alguien se pasa a verlo pues mira vale me tengo que ir hasta aquí está un poco lejos pero bueno mil metros sabes esto es lo de siempre yo lo cortaría pero es que es un momento sabes es cosa de uy cuando se queda el personaje así tío cuando se queda speederman que cae así y te quedas como a medio salto y dices joder macho que corta rollo pero ibas por encima ahí saldrá el puntito vale salta ahí lo pillo bien ya estamos aquí ya y por aquí en medio lo que iba a decir antes que se me ha olvidado es que estuve mirando en la gente que hace el remake del gothic del primer gothic que para la gente que no lo sepa el primer gothic lo hizo la misma gente que hace que hicieron los risen y el elex y tal ¿no? los de pinañabai que la gente de THQ que son los dueños de ellos son Nordic Games en Brazor Group que es la principal hizo un evento con todos los juegos que iban a sacar y tal y sacaron el otro puñetero trailer el tío del gothic remake lo sacaron ahora en el 2022 y habían sacado una demo jugable en el año 2019 ¿sabes? del gothic remake que lo están haciendo aquí en Barcelona en un estudio que se llamaba THQ Barcelona y después lo cambiaron a Alchimia Interactive lo cambiaron de nombre, son los mismos ¿no? pero que a mi que me gusta lo de RPG y tal sabes que es jugar al elex 2 y al y al risen a ver me voy a poner aquí eso los tengo subido el gothic 2 y el gothic 3 también los jugué antes de tener canal y tal que no los tengo subido ni nada y al primer gothic no los jugué porque hacía la verdad es que el pobre juego gothic hace daño a la vista ¿sabes? o sea tiene es del 2000 creo o por ahí o del 2001 y el pobre la verdad es que ha emergido bastante mal y hace daño a la vista estaba esperando a ver si salía el remake y anunciaron como ya te digo anunciaron el anunciaron el juego en el 2019 así sacaron un teaser jugable y pasó el año ese año pasó el 2020 2021 el 2022 THQ te hace un evento tío con todos los juegos en los que están trabajando y te sacan otro trailer CGI que bueno CGI no está hecho con el motor del juego pero no sale ni gameplay ni nada es como tío que en verdad no es un juego que vaya a vender mucho pero a lo mejor un millón de copios así si se lleva pero me sacan un trailer tío no sacan gameplay ni nada después de 3 años y están desarrollando juegos que no se hablan y es como que estáis haciendo ¿no? se supone se dice en el discord de la gente esta dice que tiene libertad total la gente para hacer lo que quiera los de alquimia pero es como que estáis haciendo tío ¿sabes? después de 3 años que no será su culpa ¿no? pero yo que sé no es mucha gente ¿sabes? no es mucha gente ¿sabes? porque la gente de Pirañabai tampoco te creas que es un equipo de 200 personas son 40 o 50 creo que son los que hicieron el primer gothic y ahora el remake se lo han dado a los de alquimia interacti que son pues otras 20 o 30 no son muchas más pero vamos que es que yo creo que ha pasado bastante tiempo ¿sabes? que desilusión cuando lo vi digo joder pero bueno yo seguiré con el risen y cuando subiera el ex 2 y ahora el risen estoy subiendo y no sé si subiré alguno más por ahora de ese estilo RPG porque son juegos bastante densos y no le gusta mucho a la gente y son muy largos tío también si eh eh ¿qué están haciendo? esto es un peligro para la seguridad vaya deja eso donde estaba se trata de un equipo muy delicado se acabó voy a llamar al despacho del alcalde Peter Parker ¿cómo te va la vida? el que faltaba el que faltaba el duro ah por favor hace cuanto que nos conocemos es señor alcalde ah ahora el alcalde Norman Osborne joder Norman Norman ¿qué crees que estás haciendo? el acuerdo que firmaste tenía estrictas cláusulas casi de Guatemala guatepeor ¿sabes? hombre este para tener a Kim Pym prefiero a este pero sabes tú el duende verde loco deberían haber confiscado este equipo hace tiempo pero he hecho avances gracias por el gran servicio prestado a este país estos señores le acompañarán a Oscorp Robotics donde recibirán lo último en prótesis sin coste esto no se debe a las infracciones ¿verdad? no intento ayudarte Otto puedes continuar con tu trabajo que llamen de a robarte la patente ¿no? en Oscorp claro siempre fuiste el más listo de tu clase no has cambiado nada se va a cabrear el doctor Otto Octavius Peter Harry regresará de Europa en unos meses puede que podáis montar aquel negocio del que siempre hablabais esto es una gran oportunidad está muy cabreada esa muchacha qué cara de cabreada tiene mírala no nos mueve la cara y nos gesticula macho tranquilo tranquilo no se lo han llevado todo empecemos de nuevo Peter no podemos ¿por qué? sin la subvención municipal no tengo con qué pagarte tengo que pensar se le va ahí la pinza pero vamos me iría ¿ves? se le va la cabeza ahora va a sacar los brazos y Norman los brazos robóticos y Norman se va a cagar encima un día para recordar y tanto ¿sabes? y tanto que sí podría pedirle que hablase con su padre vale, me voy para allá Norman no escucha a su hijo ya intentó retirarle los fondos para sus puestos de investigación ¿eh? uno de los puestos está cerca debería ver cómo les va mientras Harry está en Europa vamos, estoy aquí ya, miras esto, vamos ahí está ostras, esto no lo he visto yo aquí hasta ahora a ver Harry me dejó un mensaje sobre ellos antes de irse a Europa Pete, necesito un favor el proyecto favorito de mi madre era crear puestos de investigación que beneficiasen al público que raro veo a Harry, tío supongo que Oscar los desmantelará si no comprueba su valor ¿podrías echarles un vistazo? te dejo los detalles de cada uno gracias, tío mientras que existan también existirá una parte de mi madre bueno, no pagará facturas, pero otro punto de interés los puestos de investigación al final se van desbloqueando todos los candados, ¿ves? conforme avanza la historia los candados se van desbloqueando el Harry que han hecho este juego, tío, lo veo más raro que la leche después de James Franco de la primera trilogía de las películas porque el Harry orro de The Amazing Spider-Man, tío de la segunda tanda del segundo reboot, ese es dejado y también, ¿sabes? con el duende verde ese que hicieron madre mía ahora hay que hacer, la F este otro puesto que mide la calidad del aire y controla la contaminación es muy importante para la ciudad y la población para ciertos caciques cooperativos no le entusiasma que los niveles de contaminación salgan a luz ¿cómo? a ver ¿qué que hacer? joder ¿tú crees que están contaminando? la cantidad de hidrocarburos policíclicos en el aire es alarmante y sigue aumentando si sigue empeorando podría morir gente las partículas se concentran en zonas problemáticas como mininubes de smog me columpiaré y cogeré muestras luego rastrearé la fuente ¿cómo? ¿tengo que ir para allá o cómo? a ver a ver, ¿para acá? ¿pero qué tengo que hacer, tío? no sé, a ver tío aquí hay que pasar y ya está vale y esta de aquí ahí está si no, la verdad es que sí y esta está aquí ahí está vamos, un cáncer de pulmón más pronto que tarde, ¿sabes? aquí vale ya está vale queda, ah, vale, queda esta espérate, espérate eso no ha valido, espérate por aquí me estás jodiendo, ¿qué? ahora ahora te aporto ser después de 5 nubes, tío a ver esta a ver esta llegaré, ahí está, cojonudo es como respirar por un tubo de escape qué fuerte va a necesitar va a necesitar debo de estar asustando a la gente no es nada nuevo va a necesitar engancharse una máquina de oxígeno ahora, eh ya está la toxina viene de dos tipos de coches y de una chimenea industrial defectuosa sacaré unas fotos pero como esta es máquina R para equiparte la máscara la máscara o sea, joder la máscara, ¿sabes? la cámara a ver porque me sale esos puntos solamente son secundarios normal, ¿no? hay que ir a esto a ver hay que venir aquí hay que estar al coche, imagino me pongo aquí la R vale 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 vamos a por la otra está a 200 metros por aquí encima o este es el tubo de escape o sea, la chimenea vale, esta es la chimenea no, no, este es el tubo de escape del otro coche tal, está espera que lo vea allí dentro o, ya está y ahora? ahora que? vamos para arriba reduciendo el smog imagino que será esto sino porque sea lo de las fichas de investigación vale bueno esto es como una misión secundaria entiendo vamos a la 6 si llego ahí vale la r uy esa no vale esa sí vale pues ya está maravilloso si como el del duende verde no hostia que me estampo contra la pared a ver este impacto financiero uuuh interesante interesante spiderman shoker ha escapado y ahora está atracando un banco al este de la 33 que ha pasado pero que pesado lo estaba pero uno de los guardias fue directo a su celda lo liberó y le devolvió su traje ya sabía yo que shoker trabajaba con alguien que le habéis sacado al guardia no hemos podido interrogarlo está muerto el que le hizo liberar a shoker no quería dejar cabos sueltos si repasamos la seguridad del guardia aparece como en trance y será por la iluminación pero parece que le brillan los ojos hay que mal rollo vale veré que puedo sacarle a shoker en cuanto llegue al banco vale porque el banco sí o sí por nada pues eso que yo voy a seguir subiendo el risen y tal y después creo que me ha dado un descanso de eso de ese tipo de juego porque es que se hacen se hacen largos tío y para hacer seria esta altura es como dios 30 vídeos de un mismo juegos como locos un mes entero el que entra al canal y vea sólo vídeos del risen investigando los demonios parece que han establecido una base de poder en el vacío dejado por fisk un vacío que creé yo al encerrar a fisk jameson tenía razón los demonios son culpabilidad y qué ibas a hacer dejar que fisk siguiese jugando a ser el padrino estás bien suenas más llorón de lo normal y creo que me he quedado sin la ciudad bueno norman nos ha quitado la vida lo siento si harry estuviese aquí podría entrar en razón a su padre encontraréis otra fuente de ingresos ese trabajo es importante gracias mj hablamos pronto vale pues lo que hace hacer series de estas de juego así tan largos que duran 30 episodios como el l2 por ejemplo porque veo que el risen me va a durar lo mismo me ha tomado un descanso no por no subirlo ni nada sino porque sino por jugar otras cosas más ligeras no como este por ejemplo a todas las unidades vale a ver mira lo que guapo el soccer cuánto tiempo oye no soy abogado pero eso es una violación de la vamos a las preguntas es que es muy irritante del tío uy qué te ha pasado hostia hola llevas guanteletes digitales no como quieras si quieres luchar luchemos tío no puedo esperar a ponerte la sombra para hablar de ciencia y ahora qué recuerdas nuestra primera pelea hostias a ver a ver bueno bueno es cuestión de opiniones voy a quitar la cámara porque si no vale hay que rompérsela a ver si me esquivas a ver si si confiesas podré ayudarte lo siento es que cuesta un huevo tío quizá es que cuesta un huevo tío que tiene que echarle muchas redes para coger los escombros eso uy espérate vale cuando haces ataque ahí si cuando haces ataque si que si no lo hago me matarán tío que lo esquiva bien vale ahora es cuando hay que hacerlo ¿no? pilla cuando tira la la especie de bomba esa si confiesas podré ayudarte vale 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 lo siento eso no me lo esperaba y ahora se la tira a motores vale ahí ahora empieza el ah no empezaba que no había un la gente ya no usa los bancos encontraste efectivo por toda suerte si de verdad quieres atracar bancos operaciones sin tránea son lo más me da lástima tío uy espera espera oh no iba a decir me da lástima este hombre pero no venga vamos germán no 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 si me dices para quién trabajas puedo ayudarte a hacer un trato si hablo estoy muerto me lo han dejado muy claro esto te va a doler pum venga me estás preocupando germán tú no sueles asustarte de cualquier persona vale a ver no tío espera has dicho máscaras los tipos de las máscaras para qué quieren el dinero ahí está a ver si lo esquivo otra vez no joder que manía de darle vale directo a tu cara oh tío me tengo que esperar a que haga el ataque ese tío si no entremedia es imposible si dices para quién trabajas puedo ayudarte a hacer un trato si ya hablo estoy muerto me lo han dejado muy claro a ver vale vale ya no hay nada que pueda vale ahora a ver si lo pillo ya vale me estás preocupando germán tú no sueles asustarte de cualquier cosa que te ha pasado no puedo oh no no va a tiempo vale es más o menos fácil una vez que le pille el truco es como todo pero lo que voy a hacer tan rápido que voy a atacarle sin pesarlo es los movimientos que tiene pero vamos ya está ríndete ahora y podremos protegerlo tú no has visto lo mismo que yo se va a morir el tío aquí ¿pero qué? hijo de vale última oportunidad de rendirse y esta vez va en serio no tío cago en la puta vale antes era una broma esta es tu última oportunidad me cago en la leche tío digo va a ser fácil ¿sabes? última oportunidad de rendirse y esta vez va en serio pero cuando ¿hay que saltar mucho antes o qué? vale antes era una broma esta es tu última oportunidad de verdad en serio nada espérate hermoso ahora sí y eso que son dos solos ¿sabes? vaya ostras no me veas que va a explotar ah vale el pobre al final siempre sale perdiendo tengo que irte moro el logro de bloqueado tío estaba asustado y desesperado algo pasa con lo de las máscaras sí impacto financiero completado mira mira el duende verde soccer escorpión el rino además sospecho que trabajaba para la banda de demonios la banda de demonios suena a titular del daily bugle el bugle es una agencia de noticias bastante correcta no sé si llamar las noticias bueno he escuchado que tienen reporteros muy buenos la ciudad ¿te han llegado más informes sobre demonios tipos enmascarados ya te contaré por cierto has hecho un estropicio muy gordo dentro del banco no probablemente no quieras saberlo ¿qué va? ¿podré saltar encima del helicóptero? la pelea contra shocker ha durado tengo que ponerme al día de lo que pasa hay a ver a ver tenéis que poder engancharme y yo no puedo bueno y ahora ¿qué? no hay misión principal están los puntos de interés esta secundaria la otra secundaria no hay nada bueno vale va a salir enseguida imagino que sí a ver ¿dónde está la otra? esta vámonos para allá para 500 metros está cerca pensaba que iba a ser más fácil pero bueno al final ha sido relativamente fácil una vez que le pillas los ataques y tal y el impact en el que tienes que hacer la esquiva se hace bien ahí lo lleva míralo que flow un mensaje de Doc Peter puede que me haya precipitado al recomendarte que busques otro trabajo tengo un plan necesito algo de tiempo quizá vivamos para inventar otro día el indomable Otto Octavius buenas noticias espero que su plan funcione vale vamos a hacer la antena vale esta a tope será y esto hay que subirlo vale así mientras voy desbloqueando una cosilla en el mapa vale la misión principal o no no se ha desbloqueado nada vaya que lástima pensaba que sí misiones no hay como me ha llamado digo una en directa para ir a verlo alguna historia vale y los viajes rápidos me he dado cuenta antes que estaba mira aquí está Juri ahora está la misión aquí van a por Fisk maldita sea estás pensando lo mismo que yo una guerra entre bandas intentemos anticiparnos alguna propiedad de Fisk se ha liberado del cerco de esta noche a ver una patrulla ha informado de cierta actividad en uno de los astilleros de Portside iré a ver gracias Juri juegazo macho juegazo tengo unas ganas de ver cómo se ven mis morales tío en PC y los movimientos que tiene Oye Juri ¿sabes por qué Fisk usa este astillero? ni idea voy a enviarte un agente para que se reúna allí contigo se llama Jefferson Davis es su territorio es un buen poli lleva años trabajando en el caso de Fisk si alguien puede saber qué está pasando uy le corta la llamada bueno da igual la cámara te haré directamente responsable entendido jefe triplicaré la seguridad los demonios no entrarán escuchad los demonios van a por nuestros alijos ya hemos perdido dos puede que el jefe esté en la trena pero eso no significa que nadie pueda tocar sus cosas aguila dos me recibes aquí aguila dos estoy arriba que andan buscando los demonios tengo que acabar con los hombres de Fisk y descubrir lo que protegen sea lo que sea no deberían estar en manos de Fisk ni de los demonios hay muchos tiradores debería ocuparme primero de ellos al final así me ve loco espérate a ver a ver bueno no ha sido no ha sido la forma más útil ¿no? porque se supone que se puede se supone que se puede no claro si era con el click izquierdo pero claro ya me han visto bueno en fin uy espérate bueno ya está ¿será que no han mandado ni a un casi? uy por hablar uy a ver a ver a ver bueno a ver me voy ahora vengo por aquí se nota que el sigilo no es lo mío ¿no? ¿verdad? aquí joder vale vale a ver vale vale a ver al final al final voy a recuperar la vida aquí hostias ahora sí ahora sí no 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 como que no me cago me cago me cago en la leche hay muchos tiradores debería ocuparme primero de ellos vale era así vale 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 entonces si yo me subo aquí este también vale el siguiente es ese también si yo me vengo para acá y ahora para acá y ahora para acá ahí no sé qué ha pasado pero vale por aquí la arañita ¿tú te crees que pueda hacer esto? tenía que colarse no me estás viendo de verdad parece que te las apañas además estoy de guardia que no me estás viendo por aquí sí no me atenderemos ah vale que sutil vale y ese está no me das que no me ha visto bueno pues ya está bueno en fin me manía con poner la la cámara es que para qué quieres más y ya está bueno espérate que tenía sed pues toma y este se lo mando a este ay de verdad tío hostias y ese a este ¿se lo puede tirar al mar o no? ups remate ya o qué la V ¿cómo? ah vale que está ahí espérate ¿qué te ha pasado? bueno pues ya está visto que bonito me ha costado me ha costado pero bueno no está mal ¿y quién es este? Jefferson Davis ya sí lo sé por eso traigo una orden ¿qué te parecería si hiciéramos una búsqueda legal? me gusta cómo suena eso ¿cómo se llama? agente Davis llámame Jeff ¿y tú eres? Spiderman es una broma mi hijo te adora ¿y la orden cubre lo de reventar puertas? no sin un montón de papeleo adicional vale voy a buscar otra entrada un lugar tan ruinoso debería tener un boquete en la pared o una ventana rota estaba clarísimo ¿no? la chimenea me siento como en una peli de terror hola ¿algún pescador lleno de odio y con un garfio por mano? vale ¿dónde está esa puerta cerrada? ¿cómo era para o estaba en el techo? había un botón que era para colgarte ¿estás ahí? estoy esforzándome mucho por no hacer chistes de los de Tok Tok se agradece ¿ves una caja de conexión que alimenta la puerta? sí la tengo si se sobrecarga forzaremos la apertura de la puerta muy listo pero no tengo nada con tanta tensión prueba con esto una pistola aturdidora brillante los condensadores que hay aquí son lo que necesito para la mejora que tengo en mente cógelo vaya mantén para pulsarte la araña eléctrica ¿y cómo se cambiaban los artilugios tío? el tabulador no al mayúsculas tampoco ostras pues menudo desastre a simple vista es un poco anticlimático ¿no? a primera vista acerquémonos más ¿buscas algo en concreto? este astillero lleva aquí mucho los traficantes lo usaban hace tiempo lo pillo les encantaban sus habitaciones secretas escucha esto ¿te suena a hueco? ¿como una puerta o algo? como el de la puerta los conductos dirigen a la parte de atrás busca otra caja de conexión a ver si las lentes de mi máscara detectan los conductos pues sí ¿no? ¿será esta de aquí? ¿ha funcionado? ¿otra vez? ah, es la de arriba es la de arriba vale ahora sí amigo ahora sí ay espérate ¿cuál era? voy a mirar como se cambiaban los artilugios porque ahora mismo no me acuerdo ¿sabes? era la rueda es lo de los artilugios ¿qué cojones? ¿qué he hecho? ah, que le he dado al despide de drone vale, me he confundido vale, vale hay que buscar más arañazos de estos pues a ver ahora que sé que busco arañazos debería volver a comprobarlo todo ¿arriba? ¿no? ¿aquí? uy, mira aquí lo tengo arañazo si importa al menos que yo vea vale ahora voy ¿y cómo viene este hombre aquí ahora? el ascensor no funciona espera te ayudo yo a ver el ascensor hijo segundo piso piezas mecánicas oxidadas ratas gigantescas cuidado el puente no está yo me encargo ya verás qué salto va a pegar el tío qué máquina qué bonito con aterrizaje perfecto y todo no todos somos unos devoradonuts ya veo otra puerta secreta haré saltar la cerradura dime si encuentras la caja de conexión ya, ya voy vale está en el quinto piano ¿no? pero vamos a ver hace mucho tiempo que vas detrás de Fisk es mi ballena blanca esa no es a ver ballena blanca tengo una ya está vale pues esa no era vale abre corazón si me pongo yo aquí ¿qué? me arrastra empiezo a sentirme como si Fisk estuviese jugando conmigo pero mira las paredes aquí han guardado armas no las habrán trasladado por la puerta y tanto que sí debe de haber un pasadizo que estamos pasando por alto comprueba la pared podría controlar el acceso a otra zona los hombres de Fisk hablaban de una cámara ¿y si nos estamos acercando? seguro que sí parece un circuito doble echa un vistazo a ver si encuentras otra caja de conexión pues es la que estaba aquí tío vamos a ver ah no entonces esa ahí el ventilador en el ascensor vamos a quitar el ascensor de aquí primero venga ya está pedazo de puzzles te cagas voy va tenías razón Jeff una trampilla espectacular ¿me puedes ayudar? pero Jeff no va a poder uno dos tres ahí va no da nada de miedo no parece ser un viejo túnel de contrabando y no ha catado una escoba desde los tiempos de Al Capone hay un bloque de cemento en el camino no puedo pasar a ver cómo se ve desde arriba podría saltar ¿no? amigo tengo algo de espacio para trabajar aguanta ¿qué era eso? amigo hay que darse prisa este lugar es inestable vale está claro que eso no era el metro no ha sonado como a explosivos la arañita la arañita la cámara vamos se para volar hace una superficie coño colgarse en el techo del botón derecho mierda los demonios ya se han ido ¿cómo llegarían primero? habrá una puerta trasera a ver si puedes encontrarla menuda armería tienen aquí a ver esta ostras volaron los tierras para entrar anda míralos demonios joder con el bazooka ni hablar esto es un trabajo de dos y dos de estas se mueven vamos ¡vayos! ¡alto! ¡parad los camiones! ¡quedáis detenidos! ¿qué te esperaba eso? ¡cuántos haventos! ¡ha cubierto! ¡ay! así se hace solo cumplo con mi deber ¡ah! que le tira la ¡disparo! ¡apártate! a ver eso lo haces para pargar esa se la tiro este vale estoy impresionado porque no puedo joder tío vamos a ver vale ahora yo te cubro gracias no necesitaba atento no pero se ha tirado el loco recargo has llegado justo a tiempo vale ya está ¿no? el loco se ha tirado desde 5 metros ¿veis? también tengo amigos manía con poner la puñetana cámara tío ostras el 2 el 2 bueno al fin ya está vamos a darle un poco de acabar con esto rápido porque si no los brazos están súper opetido ostras ¿estás bien? bueno a ver como pierda dos camiones de tíos armados el mismo día abandono las redes que no bueno eso sí que es perder tiempo ya también te digo mira mira ostras me lo comentero ¿no? bueno venga a ver si la próxima aprendo a esquivar vale no muy bien estos pavos están en la carretera matarán a alguien si no consigo detenerlos intentaré alcanzarte pero puede que no lo consiga mantente a salvo no hagas locuras como acelerar el camión cuando lo pillo eh mira vale venga señor uy ahora se ha dejado el primero cuánto tiempo si lo puedo hacer porque si no ahora adiós miralo ahí va si con esa máscara no te tienes que ver mucho hijo es que la madre el choto con menos madre ¿sabes? porque el mapilla hay un poco el mapilla un poco y no sabía cómo hacerlo pero qué fuerte está bueno de verdad que loco qué mal el policía el agente ha sido identificado como jefferson davis nos informan de que tiene heridas leves y se espera que se recupere por completo jefferson es un máquina disculpe señorita debería estar aquí más que tú tras lo de la casa de subastas el bugle me ha puesto en sucesos lo que significa que puedo centrarme en historias como esta y los demonios sabes que cuanto más te acerques a ellos más peligro corres cuanto más me acerque antes podremos detenerlos podremos agente davis mary jane watson daily bugle sin comentarios no le culpo pero la gente contará la historia con o sin usted y les encanta la controversia con qué enfoque carezco de él solo escucho de acuerdo entra aquí es buena ha sido un poco raro eso ¿no? un poco raro sí rizando el riff activa las torres para buscar delitos barra de concentración llena he sido de nivel creo o ha sido cosa mía a ver míralo ya está el viajar rápido mandé sobre el apartamento a peter para viajar rápidamente vale lo voy a dejar por aquí porque esto va a ser imagino que va a iniciar otra misión principal así es que nada llevo yo un ratillo grabando voy a quitar un poco de vídeo de que estaba lanzándome por la ciudad y tal mientras nos activa las misiones principales y nada espero que haya gustado porque vamos a mí me está flipando y nos vemos en el próximo vídeo que ya os digo lo voy a subir entero lo vean más o menos gente esto se va a subir entero así que nada espero que haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego